Las actividades de conmemoración del Bicentenario del Congreso Nacional continuaron este martes 5 de julio con la segunda jornada del Seminario Internacional Los desafíos de un desarrollo integral. En la sala de sesiones del Senado se desarrolló una mesa redonda en torno a la pregunta ¿hasta dónde debe llegar la ciencia? Discusión que fue moderada por el diputado Enrique Acorsi Participaron del debate el arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí y el Premio Nacional de Ciencias, Juan Asenjo Ambos analizaron la relación del trabajo legislativo con el desarrollo de la ciencia